Buenos días chicos, el tema de hoy en lingüística es el párrafo. Para escribir se requiere ordenar, jerarquizar y desarrollar las ideas en unidades temáticas denominadas párrafos. Llamamos párrafos entonces a cada una de las divisiones de un escrito en prosa, delimitadas por punto y aparte y que desarrollan una idea o porción de pensamiento dentro del conjunto. El párrafo constituye parte esencial dentro de la progresión de unidades del escrito, llevando esta entonces a una cadena que inicia con un fonema, la parte mínima del lenguaje, un monema, luego la palabra, luego una oración, hasta llegar a un párrafo para terminar en un escrito. En un escrito existe una idea general que se desarrolla siguiendo un orden de pensamiento preestablecido. Considerando que cada párrafo desarrolla una unidad temática, se puede afirmar que los párrafos deben corresponder a determinados temas o subtemas del plan del escrito, y no en forma caprichosa sino según una relación sistemática. El orden y el contenido de los párrafos le van mostrando al lector el plan subyacente, así contribuyen a hacer más agradable y clara la lectura, y más si se trata de asuntos técnicos o científicos que requieren un esfuerzo para su asimilación y comprensión. Existen dos clases de párrafos, según su función, funcionales e informativos. Los párrafos funcionales sirven de introducción, de conclusión o para recoger información en escritos largos, después de cierto número de párrafos informativos. Estos párrafos no desarrollan idea alguna. Estos párrafos siempre los encontraríamos al inicio o al final de cualquier texto. Los párrafos informativos son los que desarrollan los subtemas derivados de la idea principal del texto, y deben guardar una estructura compuesta por una idea principal y unas secundarias, las cuales sustentan o explican lo anterior. La idea principal no siempre aparece expresa en el párrafo, sino sobreentendida. Dentro de los párrafos funcionales encontramos tres, los prospectivos, los retrospectivos y los retroprospectivos. Los párrafos que introducen el tema del escrito se ubican al comienzo y sirven para despertar curiosidad en el lector y ubicarlo dentro de una temática. A esto los llamamos prospectivos. Los párrafos que concluyen sirven para sintetizar el contenido y se ubican al final del escrito. A esto se les denomina retrospectivos. Hay párrafos que combinan los dos aspectos anteriores y se usan generalmente para enlazar subdivisiones en un escrito, o sea, los retroprospectivos. Revisemos los siguientes ejemplos. Prospectivos. ¿No se ha preguntado usted alguna vez por qué dice que la cara es el espejo del alma? ¿No se ha entretenido usted nunca en adivinar el carácter de una persona según los rasgos de su rostro? Este ejemplo lo podríamos encontrar al inicio de un texto. Otro ejemplo. En el caso de los retrospectivos. Como puede ver, su carácter no es tan perfecto como pudiera haber pensado en un primer momento. Lo cierto es que no hay nadie perfecto en este mundo y cada persona tiene su parte buena y su parte mala. Que no es tan mala si la mira usted con ojos benevolentes. Como último ejemplo encontramos. A partir de esta división de los temperamentos humanos se han establecido diversos tipos de carácteres que detallaremos a continuación a fin de que el lector pueda llegar a saber cuál es el suyo y actuar en consecuencia. En el caso de los párrafos informativos, el propósito del escrito condiciona la orientación lógica del párrafo. Es decir, determina un orden de pensamiento que se evidencia en la ubicación de la oración directriz y el tipo de información de las oraciones secundarias. Cuando la oración temática está al principio del párrafo decimos que se trata de un orden deductivo. Si la oración principal va al final se dice entonces que se trata de un orden inductivo. Cuando se presenta una sucesión de hechos se trata de un orden cronológico. Si la intención es describir las relaciones espaciales se habla de un orden espacial. Existen también los que se desarrollan a través de ejemplos concretos por comparación y contraste con datos estadísticos, entre otros. Ejemplos Deductivo La actividad es un factor importante del aprendizaje. La mayoría de las tareas requieren algún tipo de actividad mental. Por lo tanto, el alumno debe ejecutar una serie de operaciones tales como asociaciones, contrastes y abstracciones, etc. En este párrafo encontramos la idea principal al inicio del párrafo. Inductivo Inductivo Muchas veces las notas son la única forma de recordar y revisar lo aprendido. Como la toma de notas debe centrarse en lo más importante, ahorran tiempo y esfuerzo a la hora de prepararse para un examen. Además, es un ejercicio de identificación de lo relevante de un tema, lo cual desarrolla la capacidad mental. Inductivo La técnica de tomar apuntes es importante en el proceso de aprendizaje. En este caso, este párrafo nos muestra la idea principal al finalizar del párrafo. Espacial La casa está muy bien ubicada. Se encuentra en un barrio residencial, Estrato 4, donde abundan los parques y floridos jardines. En este párrafo, la idea principal, la podemos encontrar inmersa en toda la oración, pero nos ubica dentro de un espacio, por eso se llama espacial. Sigamos con cronológico. En mi vida, siempre ha estado presente la música. Cuando niño, mi padre, que era el director de orquesta, me inculcó el amor a la misma. Más adelante, siendo adolescente, formé parte de una banda de música. A los 30 años, contraje matrimonio con alguien que pertenecía a un coro. En este párrafo nos muestran un orden cronológico de ciertos eventos. A este párrafo es al que le llamamos cronológico. Es muy importante tener en cuenta que la redacción adecuada de un párrafo exige que haya en él unidad, coherencia y una extensión que no haga pesada la lectura. La cohesión del párrafo se obtiene cuando todas las oraciones están relacionadas entre sí, formando parte de un mensaje global. No basta con tener oraciones relacionadas, sino que deben estar enlazadas en debida forma mediante términos llamados conectores, como además, no obstante, igualmente, es decir, aunque, pero, por consiguiente, etc. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que aunque la extensión del párrafo depende del propósito y el tipo de escrito, sí se deben respetar ciertos parámetros, pues si el párrafo es demasiado extenso, se corre el riesgo de estar perdiendo unidad. Y si es muy corto, es posible que no esté desarrollando bien la idea del tema. De esta manera concluimos el tema. Gracias por su atención.